qué tal amigos bienvenidos una vez más aquí al rincón del pantuflas su amigo el pantuflas le da la bienvenida en esta ocasión vamos a hacer unos huachinangos en esta ocasión son tres a la parrilla a la leña a ver cómo nos sale y como les dije vamos a ocupar tres huachinangos vamos a acompañar con pulpo y camarón también para acompañar vamos a ocupar verduras en este caso va a ser cebolla blanca cebolla morada tomate chiles jalapeños y pimientos morrones de varios colores cilantro mantequilla vamos a estar también aceitunas alcaparras sal pimienta ajo achiote limón y aceite en esta ocasión hacer un aceite de aguacate vamos a ver qué nos queda acompañe los salud y comenzamos vamos a empezar haciendo nuestros marinados para los pescados en esta ocasión vamos a ocupar una cucharada de pimienta una cucharada y media de sal también esto es al gusto si quieren le echan más si quieren le echan menos un pedazo de achiote una cabeza de ajo el jugo de dos limones y una taza de aceite en esto que sí estamos usando aceite de aguacate que es el que tenían vamos a licuarlo para proceder marinando nuestros pescados vamos a hacerle unos cortes a nuestros pescados a nuestros pachinangos para que les penetre el marinado y vamos a proceder a marinarlo aquí tenemos este marinado la idea es que le llegue por todos lados tenemos el auto não es el pachinangos para embarcen un barrio pero no es alimento que hacemos los pachinangos para 엽 Firminpes enهم voy a presentir el pachinampo Hay que tener cuidado con las espinas Igual los camarones, vamos a marinar Y lo mismo con el pulpo Voy a poner más rápido Ahorita lo que vamos a hacer es dejarlos que se marine un rato Vamos a dejar un ratito en el refri, mientras cortamos las verduras, mientras preparamos las verduras y así sirve que se impregna por todos lados y agarre el sabor. Bueno, vamos a empezar a preparar nuestra charola, donde vamos a meter nuestros pescaditos a la parrilla y vamos a ocupar mantequilla. Vamos a esparcirlo por todas, esto es lo que también le va a dar sabor a nuestras verduras y vamos a hacer pescaditos. Listo. Y vamos a proseguir. Vamos a usar cebollas blancas, cebollas moradas, vamos a usar tomates. Esto no hay un orden, nada más hay que acomodarlos. Vamos a coger estos pimientos, son pimientos de varios colores. Chiles jalapeños, cilantro, y así nos vamos a ponerle todo, todo lo picado. Pocamos una cebolla de cada una, dos tomates y medio pimiento morrón. Esto va a ser como la entrada con el acompañamiento. Todo, todo lo picado. Pocamos los pimientos. No se despericie el grasa. Y listo. Vamos a ponerle pimienta, la pimienta es al gusto. Listo. Igual las sales, las sales al gusto. Sal. Listo. Le vamos a poner unas aceitunas igual. Sal. Y unas alcaparas. Y ahora sí, vamos a poner nuestros pescados. Nuestros guachinangos, en esta ocasión ya están marinados y se van a quedar. Son tres. Ahí está. Vamos a acomodar nuestros camarones igual. Le vamos a poner unos arriba, como le vamos a poner a papel aluminio para que no se nos vaya a pegar el papel. Escaito. Ahí. Camaroncitos. Nuestro pulpito igual. Vamos a tener la idea de hacer que no se vaya a pegar el papel en la mano. A ver cómo no sale. Aquí llevamos un pedazo Vamos a echar un poquito Del marimado igual Y ahora vamos a envolverlo con papel aluminio Tenemos que tratar de que quede bien sellado Y ya teniéndolo así Nuestro asador listo Vamos a poner 25 minutos El pescado es rápido Bueno ya pasaron 25 minutos Vamos a sacarlo Lo que vamos a hacer ahora es Pues quitarle el papel aluminio Ahora un traguito de cerveza Para el parrillero Y vamos a regresarlo Por 15 minutos más Para que se nos dore Con cuidado Porque está caliente Ha llegado el momento De sacarlo Ese olor Listo Nuestros pescados A la parrilla Bueno amigos Pues después de tanto cocinar Pues así nos quedó Solo queda probarlo Vamos a probarlo Quedó Súper cocido Mira Nuestro pescadito Con Con nuestras Verduras Igual las verduras Todo lo hicimos En la parrilla En el asador Todo en el asador Aquí tenemos Nuestra salsa Vamos a probarle Se siente el achiote El marinado Vamos a probar Nuestro pulpo Hasta nos quedó Un consomé Ay que rico Con una Cervecita Delicioso Bueno amigos Como siempre Pues llegamos al momento De la despedida Bendiciones a mis amigos A los Mis suscriptores A los que Siguen mis videos Y me ven Y a todo el mundo En general Bendiciones Que Dios los bendiga Y aquí Desde el rincón Del pantuflas Hasta la próxima Miren que rico Con el puro El señor De compadera Cumbia Epa Epa